Buenos días con todos, estimados participantes, bienvenidos el día de hoy a esta actividad, esta masterclass titulada Conociendo Cisco Packet Tracer. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes en nombre de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Mi nombre es Juan Lara, soy ingeniero electrónico, vengo también desempeñándome en la universidad como coordinador de la carrera de ingeniería electrónica y es de bastante agrado para mí el día de hoy poder dirigirme a ustedes y desarrollar esta actividad, que es importante justamente con la finalidad de ir conociendo ciertas herramientas que dentro de la carrera nosotros vamos a utilizar en la especialidad. Muy bien, básicamente lo que vamos a realizar el día de hoy es ir trabajando con un curso virtual, un curso asociado justamente a este paquete de información que Cisco provee a estudiantes de diferentes áreas, principalmente tecnológicas, llamado en este caso Networking Essentials, es decir, los conocimientos esenciales, prioritarios, básicos que debemos conocer para introducirnos, digamos, a este mundo de las redes, las redes de conectividad que definitivamente forman parte hoy en día del trabajo de la ingeniería electrónica. Y que obviamente yo deseo también dar una primera muestra a cada uno de ustedes, ¿no? En función, digamos, pues de esta posibilidad, digamos, de trabajar pues con lo que es el manejo de redes a través de la plataforma de Cisco, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este curso, no? Quiero empezar un poquito por acá planteándoles, ¿no? A todos ustedes cuáles son las características, ¿no? Que se manejan a través de lo que es el Packet Tracer, ¿no? El Packet Tracer lo que hace es un criterio de simulaciones respecto pues a elementos de conectividad en redes, ¿no? Que de una u otra manera van a permitir que podamos establecer, ¿no? El proceso de transferencia de información de una manera pues rápida, de una manera eficiente, de una manera segura, ¿no? Creo que dentro de lo que es el uso de la electrónica, ¿no? Del manejo, digamos, de la tecnología existe, ¿no? Ha habido, digamos, un gran compromiso, ¿no? Por parte de la carrera por fomentar justamente ciertos procesos pues que permitan de una u otra manera el poder automatizar, ¿no? Algunas situaciones que de repente pues hace algunos años pues no tenían, digamos, esa característica automática, ¿no? Y justamente el proceso del manejo de las redes depende bastante, ¿no? De poder generar estos criterios y que sean pues adecuados, ¿no? Estos entornos, ¿no? Nosotros lo vamos a encontrar pues en la vida cotidiana, ¿no? Son entornos que tampoco son sofisticados o que son solamente exclusivos para los electrónicos y el resto de gente no pueden enterarse. No, eso es falso, ¿no? Electrónica convive con nosotros creo que a diario, ¿no? El hecho de que estemos utilizando, ¿no? Un equipo móvil es manejo justamente pues de la electrónica, ¿no? El hecho de que podamos visualizar de repente a través de nuestra televisión, ¿no? Lo que es la televisión nacional o de repente el cable o de repente pues estos aplicativos de streaming, ¿no? Como el Amazon Prime, como Netflix, ¿no? El uso de YouTube son ejemplos justamente pues de cómo estos elementos tecnológicos asociados a la electrónica coexisten, ¿no? En nuestra vida cotidiana, ¿no? No es esto un mito, no es esto un sueño, ¿no? Es la realidad, ¿no? O sea, de un tiempo acá es algo con lo que estamos muy acostumbrados, ¿no? Esta generación, ¿no? A la que muchos de ustedes pertenecen es una generación pues que se ha desarrollado, ¿no? En el manejo pues de tecnología inclusive táctil, digital, ¿no? A diferencia pues de los que estamos un poquito con más edad donde nos está, digamos, costando, ¿no? Bueno, algunos más que a otros, ¿no? Esa incorporación, ¿no? A lo digital. Y definitivamente, ¿no? El proceso que permite, ¿no? La plataforma que permite el manejo de todos estos procesos y que sean pues efectivos, eficientes son justamente pues las redes de comunicación, ¿no? Y Cisco es uno de los proveedores pues más grande. No es el único, obviamente, hay que ser muy sinceros, no es el único, uno de los proveedores más grande que genera, digamos, este soporte, ¿no? El curso en sí del Networking Essentials, ¿no? Proporciona una experiencia de aprendizaje atractiva y autoguiada, ¿no? Mediante la simulación del Packet Tracer, actividades interactivas y aprendizaje con los propios dispositivos en casa. Es decir, estimados participantes, no es que, bueno, en el tiempo que vamos a estar ahorita conectados vamos a resolver todo el curso. Definitivamente no. La idea es poder mostrar, ¿no? Cuáles son estas ventajas, hacer, digamos, una aplicación puntual y en función de ello, el curso va a estar abierto a todos ustedes, ¿no? Por un periodo de tiempo. Imagino que muchos de ustedes han revisado sus correos, ¿no? Con los que se inscribieron a la actividad y ahí les ha llegado justamente una invitación, ¿no? Para el curso, en este caso, conociendo Cisco Packet Tracer de Networking Essentials, ¿no? Que es justamente el curso que queremos, pues, que nosotros, que cada uno de ustedes, pues, pueda desarrollar, pueda revisar, ¿no? Y que de una u otra manera también, pues, vaya conociendo, si es que ya no lo conocen porque entiendo que muchas veces también de repente han tenido la oportunidad de verlo en otras, en otros espacios, ¿no? Como en los colegios, por ejemplo. Pero si es que no, esa oportunidad que la universidad también, pues, provee, ¿no? El uso de la Academia Cisco es bastante importante porque no solamente es un convenio que se tiene, sino, pues, que está aplicado dentro de la carrera, ¿no? Dentro de cursos de la malla curricular de Ingeniería Electrónica, ¿no? Y, bueno, y también Ingeniería de Sistemas, están incluidos muchos de estos cursos con la finalidad de que el estudiante no solamente, pues, avance académicamente en la obtención de su grado, de su título, sino que además, pues, vaya teniendo, digamos, estas certificaciones que son, pues, de carácter internacional, ¿no? Cisco es una multinacional, pues, que está bien ubicada, como ya había mencionado, dentro de lo que es el concepto de redes. ¿Cómo enseñamos? Esto es importante entenderlo, ¿no? Porque la idea de las características que Cisco provee, ¿no? Están también ligadas a la forma de trabajo que se tiene en la universidad, ¿no? La forma de trabajo asociada justamente al conocimiento tecnológico, ¿no? Y esto es algo muy importante, ¿no? Porque de repente, ¿no? En experiencias previas de conocimiento, ¿no? Uno podría pensar, pues, que la idea de la, del uso, ¿no? De la tecnología es simplemente, mira, yo te enseño a hacer esto, repítelo y hazlo, ¿no? Eso no es así, obviamente, ¿no? Eso no es así. La experiencia que un docente puede hacer con sus alumnos en un aula, ¿no? No es nada, creo yo, respecto a lo que el estudiante, cuando ya esté en una empresa, va a tener, pues, que desarrollar, ¿no? La base, ¿no? La base, la estructura, el análisis es lo que en la universidad, de cierta manera, pues, se impulsa, ¿no? Y a través de un conjunto, ¿no? De herramientas, de acciones, ¿no? Que a veces están disfrazadas de otros nombres, ¿no? Protocolos, procesos, etcétera. Van a permitir, pues, que cada uno de nosotros pueda tener, digamos, tenemos una respuesta bastante, bastante alta frente a problemática que ocurra, pues, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Definitivamente, no todos los estudiantes van a trabajar en lo mismo, ¿no? De repente, alguno trabajará en una minera, otro de repente trabajará en el departamento de telecomunicaciones, pues, de un sistema bancario. De repente, alguno trabajará, pues, en una expropiación de gas o en fibra óptica, ¿no? O en alguna empresa de telecomunicaciones, ¿no? Las experiencias van a ser diversas, ¿no? Pero definitivamente, la estructura común va a ser justamente el conocimiento que ustedes manejan dentro de la práctica electrónica, ¿no? Entonces, yo quiero proponer a todos ustedes, estimados participantes, poder ingresar, ¿no? Rápidamente a el enlace que podemos apreciar en la parte inferior y que también estoy compartiendo en el chat del Zoom, ¿no? Este enlace es un enlace que está ligado, obviamente, pues, a una página web. Todos ahorita están conectados desde algún monete web. Entonces, por favor, lo que quisiera solicitarles es que todos puedan ingresar, ¿no? A este enlace y responder a la pregunta que ahí se realiza, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Es respecto a cuál es la fase de la práctica electrónica que ustedes consideran más importante, ¿no? La idea es observar cuáles son las apreciaciones de cada uno de ustedes, ¿no? He compartido el enlace, estimados participantes, a través del chat del Zoom, ¿no? También está en la diapositiva, también se está mostrando. Bueno, no deseo que ustedes lo digiten. En realidad, simplemente es cuestión de hacerle clic y poder dar respuesta, ¿no? A cuál creen ustedes, ¿no? Que dentro de las fases de la práctica electrónica se considera, pues, la más importante, ¿no? ¿Cuál creen ustedes, no? Porque finalmente va a depender mucho de la apreciación que cada uno de ustedes, estimados alumnos, tengan, ¿no? Es importante, ¿no? Poder entender, digamos, esa idea y esa noción, ¿no? De manera general. Ya, entonces, les voy a pedir, por favor, darnos brevemente, ¿no? Un pequeño tiempo para poder dar esta respuesta, ¿no? Y en función de ello, también poder ir mostrando, de repente, cuáles son las respuestas, ¿no? Que ustedes han dado, ¿no? Voy a mostrarlo. De repente vamos a hacer un cambio ahorita de la... Ahí está, por ejemplo, ¿no? Tenemos las respuestas. Hasta el momento hay siete personas, ¿no? Que han dado respuestas. Las fases de la práctica electrónica básicamente van a ser cuatro, ¿no? La participación, la personalización, la interacción y la estimulación, ¿no? Por el momento, según esta muy breve encuesta que se está desarrollando, la mayoría de ustedes coinciden, ¿no? En que la interacción es la fase más importante, ¿no? La interacción. Vemos que hay una participación, dos para lo que es la personalización y cinco, ¿no? Para lo que es la interacción. Vamos a ver un par de... Unos segunditos más, por favor, para poder tener a bien generar ya una respuesta o ver ya los resultados en función a la presencia de todos ustedes a ver qué características más se pueden establecer, ¿no? Muy bien. Creo que ya ese número es... Me parece que ya no se va a mover. Definitivamente la mayoría sostiene, pues, ¿no? Que la interacción es, ¿no? La herramienta más importante, ¿no? De la práctica electrónica. Ahora, y... Digamos, esta pregunta no es una pregunta para ver, pues, si es verdadero o falso, ¿no? En realidad es una pregunta que tiene muchas aristas según cómo también nosotros la vayamos a interpretar, ¿no? Definitivamente la interacción en situaciones de tecnología implica justamente el poder vivenciar, ¿no? El poder experimentar, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? Las otras fases también manejan, digamos, características particulares, ¿no? La participación definitivamente plantea, pues, ¿no? Que cada uno de nosotros va a poder conocer la herramienta, ¿no? Muchos tenemos esa idea a veces, ¿no? Conozcamos bien la herramienta y luego experimentemos, ¿no? Pero al parecer la generación de ustedes lo ve al revés, ¿no? Y está muy bien, ¿no? Interactuemos y luego, o no luego, sino durante esa interacción vayamos conociendo la herramienta, vayamos viendo qué más podemos, o qué características más se le pueden sacar provecho de la misma, ¿no? La personalización implica poderlo contextualizar, ¿no? Y la estimulación, bueno, que en esta oportunidad no ha tenido votaciones, básicamente es en función a qué interfaces adicionales podríamos incorporar, ¿no? Entonces, la práctica electrónica es una filosofía de diseño, ¿no? Que obviamente, como ustedes lo han manifestado, se incide principalmente a través de lo que es la práctica, ¿no? Este currículo de forma general incluye actividades integradas, ¿no? Y altamente interactivas, ¿no? Creo que ahí la mayoría dio una respuesta que está ligada, digamos, a la forma de trabajo que tiene Cisco, ¿no? Y que también asumimos también dentro de lo que es la Universidad de Ciencias y Humanidades, ¿no? Que eso va a permitir justamente estimular el aprendizaje, aumentar la retención de conocimientos y enriquecer mucho más la experiencia integral de aprendizaje, lo que está facilitando, pues, a la comprensión de contenido, ¿no? Definitivamente, allí podemos observar que hay, digamos, ¿no? Un proceso en el cual, ¿no? La parte de interacción, la parte de personalización van a tener, digamos, una mayor incidencia, ¿no? Definitivamente. Ahora, explorando un poco el mundo de las redes, ¿no? Viendo un poco las características que podríamos de repente mencionar, las experiencias del Packet Tracer, ¿no? Estas experiencias de la Academia Cisco son experiencias, pues, que ya están preparadas, ¿no? Ya están predeterminadas y consisten justamente en determinar, pues, algunas simulaciones de red, ¿no? De manera lúdica, algunos juegos, algunos desafíos, ¿no? Que permitan justamente mejorar, ¿no? Qué interesante, ¿no? Tener, digamos, una herramienta de ese tipo que nos permite experimentar, o sea, no es necesario de repente tener un sistema de enrutadores físicos para poder hacer la experiencia, porque de repente, pues, no hacemos un buen proceso de conexión y podríamos de repente generar algún tipo de daño físico, ¿no? En cambio, el Packet Tracer nos permite hacer la simulación integrada, ¿no? A través justamente de su plataforma, ver, digamos, cuál va a ser la forma de respuesta, esa es la experimentación justamente, ¿no? Poder analizar, ¿no? ¿Qué sucedería si, profe, y si cambio esto, y si altero esto, ¿no? Y si le agrego esto, ¿no? Y eso nos va a permitir, pues, poder ver, ¿no? Ah, mira, mira, uno no pude agregarlo porque de repente, pues, las tramas, ¿no? Que yo quería enviar simplemente estaban ajustadas, digamos, a la cantidad de servidores que recibían la información, ¿no? O de repente, no, sí, tiene holgura, ¿no? Podemos seguir enviando y eso de repente podría permitir que si lo adaptamos a nuestra empresa, a nuestro rubro, a la compañía en la que trabajamos, podemos optimizar el proceso de comunicación, ¿no? Definitivamente, esa experimentación es la que permite, ¿no? Que cada uno de nosotros finalmente, pues, pueda tener éxito, ¿no? Dentro de las, los diferentes retos que se presentan ya de manera profesional, ¿no? Es muy claro, estimados participantes, pues, que dentro del mundo de las redes ha surgido, digamos, una necesidad por tener muy, muy actualizados estos elementos, ¿no? Cada uno de nosotros, de repente, ¿no? Estudiantes o postulantes a lo que es carreras de ingeniería electrónica, creo que tienen en mente siempre, o han logrado escuchar, ¿no? Imagino de lo que se han ido conversando, indagando, ¿no? Respecto a la carrera, que hay certificaciones como la CCNA, por ejemplo, ¿no? Que es creo la más conocida a nivel de las redes y telecomunicaciones, que van a permitir justamente tener un conocimiento a nivel de arquitectura panorámica en función de redes, ¿no? Y es un objetivo que también la universidad tiene, ¿no? Los cursos de redes y comunicaciones, ¿no? Que se dictan a partir del tercer ciclo en la carrera de ingeniería electrónica proveen al estudiante justamente de esa herramienta, ¿no? Y definitivamente una certificación en CCNA, ¿no? En alguno de los módulos que estos tienen, generan también una mejora en lo que es la empleabilidad, la oferta laboral, ¿no? En mi currículum, ¿no? Profe, tengo mi certificación, ¿no? Soy alumno todavía del octavo ciclo, excelente, ¿no? Excelente, ¿no? Y cuando vayas a buscar trabajo, no de repente van a mirar que ya acabaste, sino que ya tienes la certificación y que puedes ser empleable, ¿no? Claro, obviamente, ¿no? Como bachiller, como ingeniero o como magíster, definitivamente, pues, ya la responsabilidad y eso también conlleva, pues, a la remuneración, eso también va aumentando, ¿no? Entonces, es importante, pues, que no esperemos a terminar la carrera para ponernos a estudiar estos cursos, ¿no? Sino llevarlos a la par. Y la universidad, como ya he mencionado, tiene muchos de estos dentro de lo que son las mallas curriculares, aparte, pues, obviamente, de tener la Academia Cisco o ser, ¿no? Parte de esta Academia Cisco y que provee justamente, pues, de estos cursos para la mejora de actividades a nivel empresarial, a nivel, pues, de compañías que manejan justamente redes, ¿no? Una reflexión puntual, ¿no? Respecto a redes inteligentes, es esto, ¿no? Las redes inteligentes definitivamente, pues, unen al mundo, ¿no? Esta característica, creo yo, que la podemos identificar desde esta experiencia propia, ¿no? Estamos haciendo una sesión de clase, ¿no? A través de esta, de esta participación, ¿no? en lo que es conociendo el Packet Tracer, donde estamos utilizando redes, ¿no? Yo estoy en mi domicilio, ¿no? Frente a una laptop, estoy impartiendo, ¿no? Estas ideas, estas nociones, ¿no? Un poquito viendo también sus apreciaciones, a través justamente, pues, de una plataforma como el Zoom, ¿no? Una plataforma, pues, que no es que mágicamente, pues, permita llegar a sus casas, ¿no? Hay una arquitectura, hay un soporte de redes importante, ¿no? A nivel, pues, de las conexiones a internet, pues, que tenemos, ¿no? Y ahí viene lo interesante, ¿no? Porque no creo que todos ustedes y yo tengamos la misma conexión a internet, ¿no? De repente, por ahí, alguno tiene la conexión básica, ¿no? La que de repente, Movistar o Claro genera, por ahí de repente alguno tiene fibra, de repente alguno tiene internet satelital, ¿no? Pero todos podemos acceder a la actividad, ¿no? O sea, la red no distingue de formas ni de métodos, ¿no? No es, pues, porque yo tenga satelital y tú tengas la fibra física, vamos a recibir, pues, las diapositivas cambiadas, ¿no? O las palabras del ponente diferentes. Es la misma, ¿no? Es el mismo soporte, es la misma arquitectura, ¿no? Definitivamente, estas redes inteligentes han permitido, ¿no? Poder, en un primer momento, ser utilizadas para la comunicación, ¿no? La gran revolución se da a fines del siglo pasado, justamente, pues, con la aparición de los correos electrónicos, ¿no? Portales de noticias, los buscadores, ¿no? Que hoy en día nos facilitan mucho las diferentes indagaciones, pues, que podemos hacer, ¿no? El hecho de poder tener a la mano, de repente, materiales de otros lugares, de otros países, ¿no? Ya hablamos un poco de las videoconferencias, los teléfonos, ¿no? También, no solamente tienen el rol primigenio, ¿no? De llamadas, ¿no? Sino que hoy en día permiten hacer compartimiento de texto, ¿no? A través de los mensajes, voz, imágenes, ¿no? A través de los múltiples aplicativos, pues, que creo que no lo voy a mencionar, porque ustedes lo conocen mejor que yo, las redes sociales, han permitido, ¿no? Ese avance tan importante, justamente, a través del manejo de estas redes inteligentes, ¿no? Y acá vemos otro punto más que creo que también es algo que muchos de nosotros hemos experimentado, ¿no? Los juegos en línea, ¿no? Esa interconexión, ¿no? Que permite, pues, que yo pueda jugar, ¿no? Digamos, dentro de estas plataformas, ¿no? Con personas, pues, que están físicamente bastante alejadas de nosotros, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿no? El manejo de las de la gestión, ¿no? De las redes de conectividad están permitiendo, ¿no? Que exista, digamos, ¿no? Este alcance a procesos, a actividades, ¿no? Que hace 30 años, de repente, no se podían hacer, ¿no? Con esa, con esa rapidez, con esa facilidad, con esa frecuencia, ¿no? Yo recuerdo, bueno, comentar también siempre a los estudiantes, ¿no? En los ciclos que yo dicto en la universidad, pues, ¿no? Cuando a mí me tocó ser alumno, ¿no? De pregrado en la universidad, tenía mucho, había, digamos, esa novedad, ¿no? El internet, se decía, Allá por el año 99, más o menos, yo empecé mis estudios universitarios en ingeniería electrónica, y recién se hablaba del internet, pues, como que era una idea, ¿no? Novedosa, ¿no? El internet, ¿no? Los buscadores, me acuerdo, en esa época, ¿no? Demoraban un poco más, no tenían, digamos, tanto acceso aún, ¿no? Los navegadores, de repente, no eran los que hoy existen, ¿no? Pero, esto ha ido evolucionando, ¿no? Ha ido evolucionando a nivel de lo que es la plataforma móvil, ¿no? A nivel de lo que es también la plataforma en red, ¿no? Antes se necesitaba de un ancho de banda muy alto, por ejemplo, para poder conectarse a juegos en línea. Habían ciertos lugares, pues, que tenían ese privilegio, entre comillas, pues, obviamente también costaba un poco más el alquiler para poder entrar, Y hacer los famosos juegos, ¿no? Que se daban en esa época, ¿no? Me acuerdo mucho del Starcraft, estoy recordando ya mucho la época en la que yo estudiaba, bueno, ahora, si pregunto, me van a plagar de respuestas, imagino, porque ustedes trabajan y han jugado, de repente, algunos juegos más modernos, más sofisticados, ¿no? Muy bien. Ahora, es importante también poder entender, ¿no? Que la idea, ¿no? Las características en cuanto a lo que es conexiones van a estar basados principalmente en lo que es Internet, ¿no? Ahora, las redes, ¿no? No necesariamente van a depender del Internet, ¿no? Hay redes internas que pueden ser manejadas tranquilamente dentro de empresas. Obviamente, por cuestión de seguridad, ¿no? Sabemos que el Internet, si bien es cierto, ¿no? Permite todos los beneficios mencionados en la lámina anterior, pero también tiene un problema que está ligado a la seguridad, ¿no? Entonces, ya cuando uno genera o cuando uno desea hacer, de repente, pues, algún tipo de análisis mayor, ¿no? Cuando, de repente, pues, queremos ya establecer, pues, una característica relacionada, ¿no? principalmente a una empresa, ¿no? Con información de importancia para la empresa, obviamente, ¿no? Con manejo gerencial, manejo de las diferentes estructuras jerárquicas que pueden darse, es donde las redes entran a tallar, pero ya son redes privadas, ¿no? Redes internas. Redes, pues, que, obviamente, un ingeniero electrónico puede configurar, puede gestionar, puede monitorear, ¿no? Y puede respaldar, ¿no? Con el proceso de que sea, pues, una red segura, ¿no? Finalmente, esa es una idea, pues, que en estos últimos años tiene, digamos, mucha preponderancia, ¿no? La seguridad, ¿no? De los diferentes elementos, pues, que dentro de las conexiones se deben plantear, ¿no? Acá se está colocando cuatro dispositivos, ¿no? Un smartphone, creo que es el dispositivo más común, quizás, para nosotros, ¿no? Creo que todos tenemos un smartphone en el cual, pues, eventualmente trabajamos o escuchamos de repente nuestras clases. Tabletas, ¿no? Tabletas, los smart glasses, ¿no? Que también han sido, digamos, elementos importantes y que hoy en día nos permiten también, pues, poder generar, digamos, estas características asociadas a poder tener una información mucho más interactiva, ¿no? ¿No? Los smart watches, ¿no? Los relojes también digitales, ¿no? Que se pueden conectar y, bueno, ya la información, pues, no es necesaria tenerla, pues, en un dispositivo como el teléfono móvil, sino, sino, pues, a modo de una pulsera, ¿no? Una pulsera donde ahí, ¿no? Podemos tener toda la información, nuestra agenda, nuestros eventos, comunicación, pues, con, no sé, pues, familiares, amigos, redes sociales, conectadas directamente, pues, este tipo de herramientas, ¿no? Ahora, todo esto se da básicamente, y eso es lo interesante, ¿no? Lo curioso, toda esa comunicación, ¿no? Que se ha planteado, básicamente, es una interacción binaria, ¿no? Si bien es cierto, creo que todos nosotros tenemos, digamos, una idea, ¿no? De cuáles son estos formatos, ¿no? De envío, de mensajes, se habla mucho, pues, de la parte digital. En realidad, pues, uno, digamos, piensa en lo que es la interacción binaria, es decir, los ceros y unos, ¿no? Que fluyen, que están fluyendo, ¿no? Ahorita que estoy hablando, están fluyendo ceros y unos, claro, pero no es que específicamente, pues, veamos esta cadena numérica moverse, ¿no? Sino que se dan a través de pulsos eléctricos, ¿no? En la, bueno, en el caso de, bueno, en el caso mío, por ejemplo, que estoy en una conectividad de tipo de física, por ejemplo, ¿no? A través de pulsos eléctricos, ¿no? ¿No? Mi equipo, mi ordenador, está, pues, conectado, ¿no? A través de un cable, ¿no? Lo que es el modem, ¿no? Entonces, esos pulsos eléctricos van a permitir justamente, pues, que en un proceso cortísimo de tiempo, se hagan, pues, todos estos procesos importantes en lo que es la parte de telecomunicación, ¿no? Se haga una decodificación, se haga una modulación, ¿no? Se le incorpore bits de seguridad, se le incorporen bits para poder cerrar, digamos, ciertas tramas, ¿no? Ciertos paquetes de información. Todo eso se hace de manera muy, 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 muy rápida, ¿no? Y luego, cuando ya llega al modem, que es un modem inalámbrico, obviamente, esos pulsos viajan a través, pues, del espacio electromagnético, ¿no? Hacia una central base, y esa central base, finalmente, hace la distribución hacia las ubicaciones donde cada uno de ustedes ahorita se encuentra, ¿no? Que pueden estar, de repente, en Lima, de repente, alguno está en provincia, o quizá alguno está en el extranjero, ¿no? Igualito llega, con una demora, de repente, pues, de algunos microsegundos más, microsegundos menos, pero es algo, pues, imperceptible, ¿no? Ahora, digamos, ¿no? Esta tecnología está tendiendo también, pues, a migrar un poco hacia lo que es el manejo de pulsos de haces de luz, ¿no? Es decir, la fibra óptica, ¿no? Una herramienta también bastante importante, un soporte también bastante alto, que se da finalmente utilizando estas ondas electromagnéticas, pero canalizadas a través de ondas de luz, ¿no? Que ha tenido también, pues, una evolución bastante importante, ¿no? Ha habido un manejo bastante alto en función a cómo poder experimentar, ¿no? Estos criterios, y, bueno, definitivamente, pues, la respuesta aparte, ¿no? De la velocidad, porque sabemos nosotros que la velocidad de la luz es la velocidad más alta, digamos, al menos percibida, ¿no? Por nosotros, aprovechar justamente, ¿no? Este medio para hacer transmisión de información genera justamente, pues, una mejor respuesta, ¿no? Y, bueno, ya en una menor medida, también tenemos, pues, las ondas de radio, ¿no? Con la que, bueno, también se suele hacer la emisión de determinados dispositivos. Bueno, en el caso de la onda de radio, sí es un poco más, más lento, ¿no? Que las otras dos, ¿no? Pero que manejan, digamos, criterios de seguridad, pues, relativamente adecuados, ¿no? Claro, en los pulsos eléctricos hay una ventaja, ¿no? Es más difícil que alguien intente, vamos a decir así, pues, hackear, ¿no? Parte de la señal, ¿no? Tratar de interponerse en el mensaje o simplemente, pues, este, desviar la información, ¿no? Hacia algún otro, ¿no? A algún otro aplicativo, ¿no? Es más complicado, ¿no? En el caso del medio, ahí sí hay una, un proceso de seguridad mayor, ¿no? Porque está viajando en el espacio electromagnético, ¿no? Entonces, yo no puedo asegurarme que ese espacio electromagnético necesariamente, pues, pueda ser monitorizado, digamos, pues, por un ingeniero, por un personal, de repente, ¿no? Que pueda estar al tanto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, no? Esto implica ya poder tener, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? El proceso es mucho más rápido, la respuesta es más alta, las demoras son menores, ¿no? Pero la cuestión, pues, de la seguridad es muy elevada, ¿no? Y en el caso de las ondas de radio, también, ¿no? También tiene, digamos, un poco de las dificultades mencionadas y, bueno, se le agrega, obviamente, pues, el tiempo de respuesta que es mayor. Por eso es que es el elemento, pues, que quizás hoy en día ya no sea, pues, tan utilizado, ¿no? Es por eso, pues, que Cisco provee siempre, pues, de herramientas, ¿no? dentro de lo que son los dispositivos de red, ¿no? Estos dispositivos de red no son más que, vamos a llamarlos así, pues, dispositivos que van a permitir que esa información fluya de una manera más organizada, ¿no? Esa es la idea, Ese es el concepto que se tiene que entender, ¿no? O sea, si bien es cierto, yo puedo imaginar, ¿no? Hacemos que esta información viaje de esta forma, ¿no? Pero los protocolos, digamos, ¿no? Que tanto Cisco como otras empresas, ¿no? Como Huawei, por ejemplo, que también hoy en día está entrando con bastante fuerza y que, bueno, valgan los comentarios también. Tenemos también dentro de la universidad este convenio con Huawei, también bastante avanzado, ¿no? Ya con algunos grupos de estudiantes que han llevado ya cursos asociados a esa tecnología que manejan arquitecturas muy, muy, muy diferentes. No es que Cisco lo hace de una manera y Huawei lo hace de una manera completamente diferente. Finalmente, lo que imprimen son las características de sus protocolos, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Es como si, por poner un ejemplo, ¿no? Es como si yo utilizara, pues, este, mi smartphone, ¿no? Mi smartphone con Android y tú tienes, pues, tu, tu, tu iPhone, ¿no? Al final, puedes llamarme, ¿no? Puedo llamarte, podemos escribirnos un mensaje de texto, podemos descargar, no sé, pues, el WhatsApp, el Telegram, ¿no? Y chatear, ¿no? Pero los sustentos, la arquitectura, ¿no? Los protocolos son diferentes, ¿no? Son diferentes, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea, ¿no? Ahorita la pugna que hay entre estas dos grandes multinacionales es poder ver quién provee de mejores servicios, ¿no? Cisco tiene una ventaja porque está más tiempo en ello, ¿no? Hay más empresas que ya son, que han sido fidelizadas con Cisco y que tiene respuestas, pues, muy elevadas, muy altas, ¿no? No, 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 no sin de repente desmerecer a la otra entidad. Al menos aquí en el Perú casi el 65% de empresas trabaja con tecnología Cisco, ¿no? Y de repente el 35% que no es exclusivamente de Cisco se basa en arquitectura Cisco, ¿no? Entonces, ahí hay una gran importancia, pues, de poder conocer, ¿no? Estas arquitecturas, ¿no? Acá podemos apreciar, por ejemplo, ¿no? A nivel de la red, esto se va a manejar, pues, desde el punto de los enrutadores, ¿no? Que van a proveer, pues, de la dirección hacia donde voy a poder dirigir, ¿no? Esta información, ¿no? Eso, ¿no? Que ahora también esto se muestra una red, pues, completamente integrada, ¿no? Uno también puede diseñar para que la red de repente sea solamente de una dirección, ¿no? O de repente para que la red tenga, digamos a bien, solamente poder emitir una cantidad limitada de intentos, ¿no? ¿No? Esto se ve mucho, por ejemplo, en lo que es banca, ¿no? No sé si alguno de ustedes haya experimentado de repente con Yape o con Plink, por ejemplo, ¿no? Que son estos aplicativos que facilitan la transferencia monetaria solamente con el número celular, ¿no? Tienen una particularidad, ¿no? Tienen un tope, ¿no? Un tope de intentos, un tope de monto, ¿no? Es porque su sistema de red, por una cuestión de seguridad, en realidad, no es porque estas empresas, pues, no quieran facilitarle al usuario, ¿no? El transferir dinero, sino, pues, por seguridad, plantean, digamos, ¿no? Un monto tope, digamos, o una cantidad de envíos o recepciones, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con los agentes bancarios, ¿no? A veces tú no puedes ir al banco, mucha cola, te vas a la gente, ¿no? A la tienda de tu esquina, quiero enviar este número, ¿no? Y te dicen, no, ¿sabes qué? Ese número ya recibió, de repente, muchas transferencias, ¿no? Vuelve mañana, ¿no? Entonces, tiene, digamos, una limitante, ¿no? Definitivamente, y eso es justamente por una cuestión de la red, ¿no? Cómo se ha provisto, por una cuestión de seguridad, chicos, ¿no? En realidad, es eso, ¿no? Es esa la, todavía la limitante, sobre todo, pues, para temas económicos, ¿no? Para temas de dinero, ¿no? El WhatsApp, por ejemplo, no tiene eso, ¿no? El WhatsApp es una red de tipo social, ¿no? No es que llegas un momento, pues, y te digan, ¿sabes qué? Ya no puedes escribir más, porque ya escribiste mucho hoy, ¿no? No ocurre eso, su arquitectura es diferente, ¿no? Maneja otro tipo, pues, de características, ¿no? O el correo electrónico, ¿no? Que te digan, no sabes que hoy no puedes escribir ya más correos, porque ya sobrepasaste el tope, ¿no? No, tampoco es así, ¿no? Entonces, hay dentro de los diferentes ejemplos cotidianos, digamos, con los que nosotros coexistimos, ¿no? También un conjunto, pues, de limitantes, ¿no? Que en algunos casos, pues, se dan, ¿no? En las redes sociales, a veces, también pasa eso, ¿no? Por una cuestión, ya no es tanto de la cuestión de seguridad, sino, pues, una cuestión de capacidad, ¿no? Que es la otra opción, digamos, por la que pueden haber limitantes, ¿no? De repente, los servidores, ¿no? De algunas, vamos a decir así, pues, empresas que trabajan mucho con tecnología de red gratuitas, no están habilitadas, ¿no? Un caso bastante claro, ¿no? El Instagram, por ejemplo, ¿no? Uno puede tener una determinada cantidad de contactos, ¿no? Y fuera de esa cantidad, existe, digamos, ya la necesidad de hacer un pago, por ejemplo, ¿no? Una red social, Bueno, claro, profe, pero yo tengo la justa, pues, 100 contactos, ¿no? Todos mis amigos, de repente no lo has vivido, pero en entidades, de repente, pues, que tienen estas conexiones o accesos, digamos, a nivel mundial, si hay, digamos, un tope, si hay una limitante, ¿no? Otro ejemplo, también de repente, que todos ustedes han visto, es el Gmail, ¿no? El Drive, el famoso Drive del Gmail, ¿no? Tiene un tope, ¿no? No es que, ah, profe, yo me descargo, no sé, pues, este, un montón de videos y los voy a guardar en mi Drive, aguántate, va a decir, ¿no? Google, mira, ¿sabes qué? Tienes un tope, ya lo estás superando, encima los videos, pues, que son bastante pesados, por una cuestión, como digo, ¿no? De capacidad, ¿no? Puedes insuscribirte, ¿no? Al premium, ¿no? Pues, tienes que pagar, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente, las arquitecturas, sobre todo, pues, ¿no? De temática libre, o abierta, o gratuita, van a presentar, digamos, esa característica, ¿no? Muy bien, ¿no? Ese es un segundo ejemplo, ¿no? Y un tercer caso, ¿no? De características de dispositivo red, es según los accesos, ¿no? Según los accesos, ¿no? Importante esas tres ideas, ¿no? Una es por cuestión de seguridad, ¿no? El caso claro, los bancos, ¿no? No admiten muchas transferencias, de repente, de repente el banco sí, pero no el agente, ¿no? Porque la gente está en una tienda, de repente es más susceptible, pues, a un hurto, a un robo, ¿no? En el caso de capacidad, ¿no? Las redes sociales, o las diferentes plataformas que existen, de manera gratuita, ¿no? Una cuestión de capacidad. Pero también está la cuestión de los accesos, ¿no? También las redes pueden ser limitadas por los accesos, ¿no? Es decir, la jerarquización, ¿no? Que un personal dentro de una empresa, una compañía, una, o sea, un campus, de repente, pueda tener a cierta información, ¿no? Que no todos lo tienen, por ejemplo, ¿no? De repente, no sé, pues, hablamos de una empresa, ¿no? El jefe de operaciones técnicas, de repente, no tiene acceso a poder conocer, pues, directamente el manejo de presupuestos, ¿no? Y eso sí lo tiene los recursos humanos, o la gerencia, ¿no? Por, obviamente, porque una cuestión de jerarquía, ¿no? Por una cuestión de organización, ¿no? Entonces, ahí también, el tema de accesos, es un tema que genera, digamos, ciertas limitantes, dentro, ¿no? De los diferentes dispositivos de red, ¿no? Definitivamente, claro, ¿no? Nosotros tenemos que ir viendo todos esos puntos, ¿no? Porque si nuestra meta, ¿no? Y obviamente, el curso del Network Essential, se los va a proveer a ustedes, ¿no? De poder hacer estas simulaciones, ¿no? Y van a haber, digamos, algunas, vamos a decir, pues, algunas actividades en las cuales van a empezar a incorporar, ¿no? Estas limitantes, que ustedes, pues, deben tenerlo muy, muy claro, ¿no? La idea, la idea de este, de este, de este curso, digamos, en el que todos ustedes ya están inscritos, ¿no? Como les digo, imagino que el día de ayer, han recibido, pues, esta invitación, bueno, si no, lo podemos también ver más adelante durante esta presentación, es que puedan tener este acceso, ¿no? Y puedan hacer el curso, ¿no? Tener esta certificación, ¿no? Y explorar, ¿no? O sea, ¿qué otra cosa más podría de repente interesarme, ¿no? Como estudiante, como cachimbo, ¿no? Como futuro ingeniero, ¿no? Bien, voy a nuevamente, a trabajar con esta interacción del Mentimeter, nuevamente les voy a pedir, por favor, poder accederlo, porque quiero hacer una pregunta muy puntual respecto a lo que es GPS, por ejemplo, ¿no? Quiero escuchar un poco las apreciaciones que cada uno de ustedes tienen respecto a lo que es GPS, ¿no? Entonces, en ese sentido, estimados alumnos, lo que yo quisiera plantearles es una pregunta bastante, bastante importante, ¿no? Relacionada principalmente, pues, que me puedan ustedes definir, ¿no? Con dos ideas, ¿no? Con dos ideas así, muy, 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 muy puntuales, a través de ese enlace, el mismo enlace es, actualícenlo, si es que lo tienen ya este, habilitado, las utilidades principales que tiene el GPS, ¿no? Que creo que todos en algún momento ya lo hemos utilizado, ¿no? Teniendo de repente un smartphone. Ya, así que, por favor, ingresamos a esta, a este enlace que se los he mandado en el, en el chat del Zoom, también pueden hacerlo vía la, la opción de arriba, ahí lo podemos apreciar, ¿no? Y es definir con dos ideas, con dos palabras puntuales, ¿no? ¿Para qué crees que existe esta utilidad, pues, de lo que es el GPS, ¿no? Conocemos el GPS, podemos manejar, digamos, algunas características al respecto. A ver, empezamos, por favor, a poder hacer esta interacción y, eh, trabajar, ¿no? Con el Mentimeter, con ese enlace que ahí se ha colocado. Dos ideas, ¿no? Ahí no hay que seleccionar, simplemente hay que escribir para poder ver, pues, cuáles serían, en este caso, ¿no? Sus, eh, nociones, ¿no? Sus, eh, eh, puntuales, digamos, ¿no? En relación con el GPS. Vamos a buscar, digamos, cuáles son sus apreciaciones, ¿no? ¿No? Muy bien, ahí tenemos allá muchas respuestas, ¿no? Ubicación de lugares, encontrar un dispositivo, descubrimiento, ubicación, localización, información precisa, saber mi ubicación, geolocalización global, navegación, para conducir geoposicionamiento, ¿no? Muy bien, muy bien, bueno, vamos a, a ver si siguen por ahí participando también algunos estudiantes, ¿no? ¿Qué se agregó aquí? ¿No? La idea de ubicación, ¿no? La idea de la localización, ¿no? Para encontrar un dispositivo, ¿no? Muy bien, Las respuestas creo que están ligadas a dos cosas, ¿no? Primero, pues, que tenemos, creo que, muy claro que ya se ha tenido, de repente, alguna experiencia con lo que es el GPS. Y es cierto, ¿no? O sea, nosotros teniendo de repente la opción del Google Map, ¿no? Podemos, no sé, pues, acceder a ubicar algún lugar a través, pues, de este dispositivo, ¿no? O cuando pedimos, no sé, pues, estas cadenas de delivery, ¿no? RAPI, Globo, ¿recuerdan? Existían. También, ¿no? Hay una geolocalización, pues, de este personal que finalmente, pues, lleva tu alimento, tu pedido, pues, a tu domicilio, ¿no? Para conducir también, ¿no? El uso del Waze, por ejemplo, se desarrolla dentro de lo que es el GPS, ¿no? Para encontrar un dispositivo, buena, buena, buena acotación, ¿no? Muchas veces, a veces sucede, pues, que hay algún robo, pues, de vehículos, ¿no? De automóviles, o de los celulares, ¿no? Y cuando se hace, digamos, la indagación, ¿no? El GPS, pues, sigue activado y, no sé, pues, puedes llegar a, como si es celulares, de repente, pues, a las Malvinas, ¿no? Y ahí ves, pues, que está vendiendo tu teléfono, ¿no? Hasta tu clave todavía sigue activa. Entonces, son criterios, son formas, ¿no? A lo que vamos es que esta red es bien interesante, ¿no? Porque es una red de manejo satelital, ¿no? Pero que se basa justamente en la tecnología desarrollada por Cisco, ¿no? GPS, entendemos, pues, que es la idea de geolocalización, ¿no? El sistema, ¿no? De geolocalización, que está, pues, planteado directamente, chicos, dentro, pues, bueno, el criterio que manejan, pues, los norteamericanos, los estadounidenses, ¿no? Durante la Guerra Fría, ¿no? Hace ya bastantes años, se genera, se ha generado, ¿no? No solamente en lo que es la parte de astronomía, sino también la parte del desarrollo tecnológico, esta confrontación, ¿no? Entre los, los, estadounidenses, ¿no? Y los soviéticos, y GPS, pues, crea, digamos, ¿no? El dispositivo de geolocalización, los soviéticos también, ¿no? No sé si alguno haya oído de repente de lo que es GLONAS, ¿correcto? El GLONAS, con una doble S al final, ¿no? Justamente, haciendo alusión a, a la idea soviética, que manejan, digamos, los mismos criterios, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho estos, estas dos entidades? Porque finalmente ambas trabajan, pues, para los gobiernos de, de sus determinados países, ¿no? Han logrado, eh, poder generar un conjunto de satélites, ¿no? Que están orbitando, satélites artificiales, que orbitan en, alrededor, pues, del planeta, y que finalmente permiten proveer de estos servicios, ¿no? No son los únicos, ¿no? Este, a mí existe lo que es el, el sistema Galileo, por ejemplo, ¿no? Utilizado en, en Europa, ¿no? Los europeos, fuera de, 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 de los soviéticos, pues, no quisieron quedarse atrás, no depender exclusivamente de los norteamericanos, y también generaron lo que es el sistema Galileo, también tenemos el sistema Baidú, ¿no? Producto, obviamente, también de la investigación de los chinos, pero sucede algo interesante, ¿no? Es algo que, que siempre, siempre es, es muy importante conocer, ¿no? Todos estos sistemas, ¿no? De repente, quien llega acá más, más conocido es el GPS, ¿no? Bueno, finalmente, la tecnología que más importamos es tecnología norteamericana, ¿no? Una cuestión ya comercial, ¿no? Del mismo modelo económico en sí, pero, hoy en día, todas estas tienen colaboraciones, ¿no? Mutuas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque han visto, pues, de que en realidad, no pueden competir por separado, ¿no? Tienen que aliarse. Entonces, muchos servicios, ¿no? De repente, solamente disfrazados del nombre GPS, tienen, digamos, detrás justamente la integración de estos protocolos de geoposicionamiento, ¿no? ¿No? Porque, obviamente, si yo, Unión Soviética, ¿no? He puesto, no sé, pues, mis satélites a una determinada distancia y con una determinada configuración, y tú, ¿no? De repente, el Galileo, ¿no? Europa Occidental, ¿no? También tiene sus satélites, ¿no? Definitivamente, pues, si se integran, el proceso de precisión va a ser mayor, ¿no? La localización, pues, tiene que ser, como ahí también lo mencionaron, debe ser precisa, ¿no? Porque si no es precisa, obviamente, pues, se puede, podría surgir, pues, algunos, algunos, algunos problemas, ¿no? De manera general. Entonces, hay definitivamente, pues, una característica bastante, bastante importante, ¿no? Por poder resolver, digamos, esas dificultades, pues, que se pueden ir, que se pueden ir brindando, ¿no? A nivel de cómo configurar este tipo de casos, ¿no? De forma ya particular. Muy bien. Vamos a seguir. Bueno, ¿no? Explicando un poquito esto de manera también rápida, creo que todos ustedes tienen el conocimiento bien amplio y se ha utilizado en algún momento, ¿no? Esta red, por ejemplo, utiliza satélites, ¿no? Que permiten cubrir todo el mundo. Y, en el caso ya particular de un sistema de red, el smartphone, ¿no? Puede recibir estas señales, calcular una ubicación, con una exactitud de 10 metros, ¿no? Es la exactitud promedio, en realidad, ¿no? Es la exactitud promedio, ¿no? Son 10 metros, un radio de 10 metros, ¿no? En líneas generales. Tenemos todas tecnologías también en función a tipos de redes, ¿no? Lo interesante es que todas coexistan, ¿no? El Wi-Fi, por ejemplo, ¿no? O el Wi-Fi. Creado, en este caso, ¿no? Implementado principalmente a modo de prueba por los, por los británicos, ¿no? Dentro de lo que era interesante, cuando uno lee un poquito de Wi-Fi, se da cuenta, pues, de que los británicos empiezan esta idea, ¿no? De conectividad, ¿no? Y lo probaban, pues, en su, en su ex colonia, Australia, ¿no? En Australia se desarrolló mucho esta idea, ¿no? De Wi-Fi, ¿no? Y finalmente, pues, fue ya optimizada, ¿no? Por, por, ya ciertas empresas, y obviamente, homologada, ¿no? Si yo tengo, pues, un celular de una marca, y tú tienes otra marca, finalmente nos podemos conectar, pues, a la misma red, ¿no? No hay, digamos, ninguna distinción, no hay ningún problema, ¿no? Porque el manejo, justamente, es un manejo común, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Si volvemos al ejemplo que yo les daba, ¿no? En la época en que yo estudiaba, por ejemplo, todavía habían estas ideas, ¿no? De poder particularizar la tecnología, ¿no? Y eso permitía, pues, que no había mucha compatibilidad, ¿no? O sea, si ustedes recuerdan, de repente, alguno de ustedes sí, o sus padres, no lo sé, los celulares, pues, de inicios del 2002, 2003, 2004, cuando era full CDMA, por ejemplo, a veces ni siquiera tenían el mismo conector para cargar, O sea, yo tenía mi Motorola, y tenía, pues, tu Ericsson, Sony Ericsson, esas empresas, bueno, fueron un poco más antiguas, ¿no? Por más que me preste, pues, no le daba, ¿no? Hasta que, obviamente, luego ya se generalizó un poco con el porto USB, bueno, ahorita se utilizan estos, los conectores, por ejemplo, tipo C, ¿no? Que son ya características más ligadas, pues, de repente a procesos de carga rápida, ¿no? Una mejora, ¿no? Claro, dirás, profe, pero Apple tiene sus particularidades, bueno, sí, es cierto, Apple tiene sus particularidades, y dentro de todo, ¿no? Dentro de la oferta que Apple genera, también tiene elementos de conexión, ¿no? Porque tampoco pueden ser islas, ¿no? Su exclusividad es en cuanto a la tecnología y, bueno, lo que proveen los servicios, pero es exclusivamente así ese punto el que va, ¿no? El Bluetooth, bueno, es una herramienta también importante, ¿no? Para hacer lo que es transmisión de voz, de datos, ¿no? En redes pequeñas, ¿no? En pequeñas redes locales, en redes LAN, ¿no? Antiguamente, al no existir el Bluetooth, bueno, habían formas, ¿no? De transmisión, ¿no? Principalmente la, las radiofrecuencias, ¿no? O envíos micro, tipo microondas, ¿no? Pero definitivamente, pues, eran un poco incómodas, ¿no? Porque una pequeña interrupción, podía generar, pues, que la data no se envíe, ¿no? Simplemente, ¿no? En cambio, Bluetooth es mucho más segura. No es infalible, eso sí, no es infalible, todavía, algunos van a decir, profe, yo estuve transfiriendo y tuve un error. Es cierto, no es infalible, pues, pero definitivamente ha mostrado, ¿no? Un gran avance en ese nivel, en ese aspecto, ¿no? También tenemos la tecnología NFC, ¿no? ¿Correcto? Para enviar datos en proximidad, ¿no? Bueno, esta tecnología, si bien es cierto, de repente no es tan sonada en dispositivos, vamos a decir así, pues, particulares, pero permite hacer, digamos, intercambio de grandes cantidades, de datos en espacios pequeños, ¿no? O sea, en espacios pequeños, ¿no? En realidad es una tecnología, pues, que permite, que ha sido la optimización un poco de estos espacios antiguos, ¿no? Que existían de radiofrecuencia, y que de repente los hemos, nosotros hemos podido apreciar, pues, por ejemplo, pues, no sé, en el metro, ¿no? O en el metropolitano, ¿no? La tecnología del RFID se basa principalmente en este tipo de comunicaciones, ¿no? O sea, tú tienes que acercar, pues, la tarjeta a el receptor, ¿no? Justamente para, pues, que te marque, digamos, el envío, ¿no? Y también lo he visto ahora último, por ejemplo, en estos tarjetas inalámbrias que muchas veces tienen los que generan en algunos bancos, ¿no? Los POS, ¿no? Donde por proximidad tú puedes hacer, digamos, una transferencia ya monetaria, ¿no? Pero obviamente es por una cuestión de seguridad, ¿no? Que tiene que generarse, pues, esa cercanía, Imagínate, pues, que yo pague, pues, con una tarjeta, no es que no se dé todavía, pero el problema de seguridad se hace mayor, ¿no? No sé, pues, a una distancia más alta, ¿no? Podría haber alguien, ¿no? En el entorno que conozca de repente de esto y que pueda generar algún tipo de proceso de hackeo, ¿no? Y obviamente eso no se desea. Muy bien, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que son redes, sí es importante también mencionar, pues, las clasificaciones, ¿no? En cuanto a lo que son direcciones, eso sí, ya lo vamos a ver un poquito más dentro del aplicativo, que, bueno, ahorita yo lo que quiero hacer es aperturarlo, ¿no? Aperturarlo un poquito, hacer la explicación. Y, bueno, ¿no? La idea de esta clase era poder generar esa apertura, generar esa oportunidad, ¿no? De poder llevar este curso, ¿no? Al cual, como repito, todos los que están, digamos, en esta actividad, están inscritos, donde el día de ayer les debe haber llegado una invitación, ¿no? Por parte del Netacad, logueados justamente a sus correos electrónicos, ¿no? Por último, bueno, quiero simplemente, se había mencionado, pues, que esta arquitectura es una arquitectura que permite integrar tecnologías diferentes, ¿no? Es, me permite trabajar con tecnologías diferentes, en realidad, ¿no? Y en un tiempo real, ¿no? Eso es la ventaja, digamos, enorme, que a nivel tecnológico se ha podido proveer, ¿no? Por parte de este manejo, ¿no? Y todo se reduce simplemente, pues, una arquitectura, ¿no? Que hoy en día la llamamos el modelo TCPIP. Antiguamente había otro modelo, ¿no? De repente, alguno lo ha escuchado, el modelo OSI, ¿no? Modelo de interconexión de sistema abierto, se llamaba, ¿no? Open System Interconnection. Pero este modelo TCPIP es un modelo mucho más práctico, mucho más ligado, por ejemplo, a lo que Cisco plantea, ¿no? A lo que se genera, digamos, dentro de una empresa, porque genera, digamos, un sistema de eficacia elevado, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos, no? Un acceso a la red, que controla dispositivos de hardware y los medios que forman la red, ¿no? Básicamente es lo que el usuario controla, posee, ¿no? Tengo, no sé, pues, mis audífonos Bluetooth, ya los tengo que emparejar, no sé, pues, con mi celular, ¿no? ¿Para qué? Para poder simplemente conectar pulsando un botón, ¿no? Y poder responder una llamada, ¿no? O de repente, pues, tengo mi smartwatch, ¿no? Y también, ¿no? Lo emparejo para que toda la información de mis redes sociales, pues, llegue simplemente a mi muñeca, ¿no? A mi pulsera, ¿no? A mi reloj pulsera. Y ahí, pues, puedo ver, Ah, mira, tengo una reunión con mis amigos, ¿no? O fulano se casó, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahí pueden hacer, digamos, estas actualizaciones, ¿no? Ya más arriba entran justamente las etapas donde ya el ingeniero electrónico trabaja principalmente, ¿no? Etapa de internet, ¿no? El rotamiento, la etapa de transporte, ¿no? Que es justamente la comunicación entre dispositivos. El trabajo más, más, más general definitivamente va a estar ligado a esta etapa de transporte porque es donde finalmente se brinde ese soporte, ¿no? De la electrónica. CCNA, por ejemplo, trabaja principalmente en estas dos. Y el modelo de aplicación es el modelo de decodificación. De repente, ahí hay más incidencia, por ejemplo, en nuestros compañeros, pues, de ingeniería de sistemas, ¿no? Ingeniería de software, por ejemplo, Que trabajan más con lo que es la etapa de aplicación, ¿no? Pero en realidad el modelo nos va a permitir justamente poder desarrollarnos en las capas centrales, ¿no? Por eso justamente que el modelo TCP y P no es nada más, pues, que una abreviatura de el protocolo de control de transporte y protocolo de internet, ¿no? TCP, bueno, siglas en inglés, ¿no? Protocolo de Control de Transporte y protocolo de internet, ¿no? Ahí están las, la explicación de esas siglas, digamos, con las que se trabaja y, bueno, es una tecnología que se avizora que no sufra, digamos, ninguna modificación substancial, ¿no? En los próximos 15 años, ¿no? O sea, definitivamente es importante poder comprender, ¿no? Que inclusive las nuevas tecnologías que se generan, ¿no? Los nuevos modelos, las nuevas características, ¿no? Que están muy ligadas, por ejemplo, a mejora de servicios, van a reposar en este modelo, ¿no? Van a reposar en este modelo, van a estructurarse en este modelo, ¿no? Y que definitivamente, ¿no? Para lo que es aplicaciones novedosas, ¿no? El IoT, por ejemplo, ¿no? El Internet de las Cosas, por ejemplo, lo que son, pues, los Smart Cities, ¿no? Las ciudades inteligentes, ¿no? El manejo del Machine Learning, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una idea, pues, de poder trabajar con estas nociones, ¿no? De inteligencia artificial, que se basan en este tipo de modelo, ¿no? No es que sea un modelo nuevo, que vaya a reemplazarlo, ¿no? En realidad, utilizan el criterio porque finalmente, pues, tienen que conectarse con dispositivos y existentes, ¿no? ¿No? Ahí hay una gran importancia, un gran manejo, ¿no? Y bueno, finalmente, pues, dentro de lo que es los temas de redes, involucra mucho, ¿no? El trabajo con este tipo de características. Muy bien, bueno, la segunda parte, ¿no? Lo que es la experiencia en laboratorio virtual, básicamente, lo que yo voy a hacer es la introducción, ¿no? Justamente para poder trabajar con el Packet Tracer, ¿no? ¿Cuáles son las características que estos, que este sistema finalmente nos va a permitir poder desarrollar, ¿no? Ya lo hemos dicho, la idea un poco es, pues, establecer, digamos, ¿no? ¿Cuáles van a ser, pues, los diferentes criterios, ¿no? Con los que se puede hacer, pues, este tipo de recursos, ¿no? Se puede manejar este tipo de recursos de una manera, pues, bastante ágil, ¿no? Muy bien, quería comentarles, ¿no? A todos los participantes, voy a hacer el cambio de la pantalla, a ver, acá tengo, ¿no? El modelo del Cisco Packet Tracer. Si ya han tenido la oportunidad de poder trabajar, ¿no? Con este, con este gran programa de simulación, porque finalmente eso es, ¿no? Yo creo, pues, que, ¿no? La experiencia, ¿no? Del networking es esencial, va a ser bastante gratificante y bastante rápida de poderla lograr, ¿no? Pero entiendo también, pues, que dentro de los participantes hay público que no ha tenido todavía esa experiencia, ¿no? No hay problema, ¿no? La idea es, obviamente, aprender en conjunto, ¿no? Entonces, para ello, plantearles, estimados estudiantes, pues, que tenemos habilitados, ¿no? Lo que es este curso, ¿no? Conociendo Cisco Packet Tracer. Repito, este curso es un curso libre, ¿no? Es un curso libre, un curso al que todos ustedes han sido inscritos, ¿no? Justamente con los correos con los que se inscribieron a la actividad de hoy, ¿no? Todos ustedes han sido inscritos, ¿no? Están, digamos, dentro de este curso, bueno, que en este caso yo voy a ser, pues, el guía, ¿no? Porque el curso es autoinstructivo, ¿no? Y quería mostrar, de cierta forma, ¿no? Cuáles van a ser las características, vamos a decir así, pues, principales, ¿no? Que nosotros debemos conocer para poder tener, digamos, un trabajo relativamente, pues, adecuado, relativamente tranquilo, ¿no? Y poder finalmente, pues, cubrir, ¿no? Este curso, ¿no? Y tener, obviamente, la certificación, Bueno, acá justamente tenemos la lista, hay algunos estudiantes, pues, que todavía no han hecho el acceso, ¿no? Algunos que sí, algunos tienen la fecha del 11 de marzo, por ejemplo, o sea, el día de ayer ya pudieron entrar, otros ya han tenido conectividad desde meses, atrás, ¿no? Por ahí he visto algunos que han tenido, digamos, participación anteriores, ¿no? Entonces, qué mejor momento, pues, que poder retomar, ¿no? A través de este curso, y que esto nos permita no solo quedarnos en este curso, ¿no? Sino poder ir buscando, ir generando, ir mejorando también, ¿no? Este conocimiento, ¿no? La universidad, como repito, genera esa posibilidad de que el alumno pueda llevar más cursos, algunos dentro de la malla curricular, otros de manera libre, ¿no? La herramienta está, ¿no? Está para que ustedes la utilicen, para que ustedes les saquen provecho, ¿no? O sea, no esperemos, y es un consejo que yo sí les doy, que el profesor les diga, ¿saben qué? ¿Qué les parece si creamos un curso? No, profe, me interesa esto, ¿hay alguna manera de hacerlo? Si bien es cierto, los cursos son gratuitos, ¿no? Algunas certificaciones sí cuestan, el CCNA, por ejemplo, dada obviamente la demanda que tiene a nivel mundial, tiene un costo, ¿no? Tiene un costo para el derecho del examen, donde ya obviamente nosotros, los docentes de UCH, no hacemos la evaluación, sino lo hace pues la misma central, pero la preparación sí la generamos, ¿no? Y valgan verdades, el porcentaje de estudiantes que han logrado culminar esa preparación y que se han postulado, es pues del más del 90%, ¿no? Así que yo los invito a poder trabajar con esta herramienta. Dentro del capítulo 0, sobre todo este comentario es para los que de repente nunca han tenido acceso, ¿no? Para el capítulo 0, vamos a tener los recursos, ¿no? Y dentro de los recursos, ¿no? Está la idea pues de el tutorial de instalación, ¿no? Y el enlace para descargar el Packet Tracer, ¿no? Para que tú lo tengas en tu computador. Tú lo tengas, tú explores, lleves el curso del Networking Essential en tu computador, veas digamos qué beneficios tiene, veas digamos qué dificultades hay, bueno, tenemos ahí también un servicio de mensajería en el caso, bueno, yo voy a hacer el guía o el instructor conmigo, ¿no? Para de repente solucionar algún tipo de dificultad que pueda darse, ¿no? El curso está habilitado hasta el mes de abril por completo, ¿no? Entonces tenemos ese acceso, no pretendo que sea hoy día, bueno, no creo que se pueda hacer a menos porque te dediques así y no almuerces hoy, pero no creo, no es la idea tampoco. Háganlo con calma, comprendan bien los puntos, ¿no? El capítulo 0, como les repito, es el capítulo de recursos, como acá está, bueno, está habilitado hasta el 30 de abril de este año, ¿no? Y de manera autoinstructiva poder llevar los diferentes puntos, ¿no? Son varios capítulos, ¿no? Pero son capítulos cortos, puntuales, interesantes, ¿no? No vayamos a pensar, ah, profe, es un curso pues extenso, tendré que leerme un par de libros por lo menos por capítulo, no, son cuestiones puntuales, ¿no? Son cuestiones prácticas, recuerden, ¿no? La idea es aprender experimentando, ¿no? No aprender pues leerte el libro y luego ya aplícalo, ¿no? Esas metodologías antiguas, tradicionales, ya han pasado de moda, ¿no? Han cambiado, digamos, ¿no? La generación de ustedes es una generación pues de la acción, ¿no? Más que de la repetición, ¿no? Y eso es algo pues que a nosotros como docentes nos gusta bastante, porque también es un reto para nosotros, ¿no? A veces el alumno viene pues con cosas más avanzadas que el profesor dice, uy, a ver, a ver, a ver, explícame, ¿no? Y entre esa interacción, ¿no? De que el alumno le explica a veces al docente o a sus compañeros, se aprende mucho, ¿no? Definitivamente hay criterios muy, muy particulares. Bueno, hay un examen final, ¿no? Y en función de ello, el hecho pues de poder tener, a ver si está colando un audio, disculpen, por favor con sus audios, de poder tener justamente ya en la parte final pues una certificación, ¿no? Un diploma, ¿no? Que les va a servir justamente también pues para una cuestión de empleabilidad, ¿no? Es la verdad, es algo también creo que todos buscamos de cierta forma. Y también pues para poder ir conociendo algunos puntos más, ¿no? La carrera en sí de ingeniería electrónica es una carrera muy amplia, es la verdad, ¿no? El área de redes es quizás el área transversal más grande que existe. Y yo estoy segurísimo, ¿no? De que van a haber muchos estudiantes, ¿no? Que dentro de la experimentación con el packet tracer, ¿no? Si es por primera vez o en todo caso, ¿no? De el afianciamiento de la información, van a querer seguir explorando, ¿no? Esta herramienta. Y definitivamente pues la universidad, como ya les he dicho, provee, digamos, el servicio para que ustedes lo puedan lograr, bien, ha sido un real gusto, ¿no? Poder haber planteado esta breve charla con ustedes, ¿no? Siempre es importante, ¿no? Poder mantener, digamos, estos espacios de comunicación. Revisen, por favor, los que todavía no han podido acceder al curso, su correo, el correo con el que se inscribieron, ¿no? La idea es que ese correo permita justamente, ¿no? Poder establecer, ¿no? Ese vínculo, ¿no? Con un CH. Y en función de ello, pues, tener, ¿no? Tener a bien también, pues, este proceso, pues, de ir mejorando, ¿no? El conocimiento que tenemos, ¿no? La información que manejamos, para, ¿no? Ir mejorando también, pues, como profesionales, como personas, ¿no? Bueno, y finalmente, pues, poder tener un empleo adecuado, poder generar servicios también, pues, a nivel de nuestra comunidad, de nuestro país, ¿no? Definitivamente, hay una gran responsabilidad también, ¿no? Dentro de la universidad, pues, porque cada uno de sus profesionales sea un profesional, pues, de éxito y que no sea solamente un éxito económico, ¿no? sino que sea un éxito, un reconocimiento, ¿no? Las labores que se hacen, pues, para mejorar, digamos, ¿no? Nuestra sociedad, ¿no? Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Si hubiese alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, por favor, pueden hacerla en este momento, ¿no? Y, bueno, el saludo, el deseo de que todos se encuentren muy bien, ¿no? De salud, principalmente, ¿no? La salud es un recurso valiosísimo y, bueno, frente a esta situación, ¿no? Que se está tratando, se está superando, creo yo, siempre es importante, ¿no? mantener, manejar, digamos, esta salud, ¿no? De la mejor forma posible, ¿no? Muchas gracias nuevamente y hasta otra oportunidad. Un fuerte abrazo para todos ustedes.